Narvaja Narvaja Narvaje Narvaje Perdón Ha nacido este rey Felicidades Ha nacido este rey Otra Narvaja Perdón Ya hace tiempo Pero ya lo lanzaron prácticamente Ayer lo hemos lanzado Ayer No puede ser Estamos estrenando Estrenando canción Estrenando artista Como creció, ¿no? De la noche a la mañana ¿Viste? Cuando venía al canal Era así Era así De repente Yo lo veo y es un Calco del padre Es un calco del papá Cómo canta Y cómo mueve la boca Ahí tiene su ejemplo, ¿no? Del padre Las muercas, todo Señor Narvaja Bienvenido Gracias A Bigote, ¿cómo está? ¿Cómo se siente Con este nuevo lanzamiento? Muy bien, emocionante La verdad Cantar con mi mamá Porque esta canción Ella la hizo Cuando ella estaba Emplazada de mí Y cantarla Tres años después Es muy emotivo Ah, no, no salía Por favor Vamos a Living Vamos a Living Vivo Living Si, si, si Si, si, si Nuestros invitados Hoy es día Qué linda historia Oye, muy linda Su historia De la canción O sea que ya la tenía La canción Antes Antes de todo Bueno, les explico Esta canción En realidad Empezó siendo Una carta Hacia él Del momento Que yo me estaba Convirtiendo en mamá Que estaba embarazada Y lo que sentí En ese momento Lo escribí Como una carta Y después dije Le voy a poner música Y le puse música Y quedó ahí Lo guardé Como era algo Muy íntimo Y muy para él Y mi idea era Que cuando cumpla 15 Yo le demuestre Pero él venía Él venía pidiendo A los padres De hace un par de años Mamá Que quiero lanzarme Como cantante Y bueno Nosotros como que Queríamos mantener Un poco la niñez Digamos normal Entonces Siempre él Ligado a la música Pasando clases De guitarra De batería Y dijimos Bueno Vimos su potencial Ya a los 12 años Y dijimos ¿Por qué no? Ya desde ahora Podemos Él empezar Con este camino Ya un poco más profesional Musicalmente hablando Así que sacamos La cancioncita guardada Entramos a estudio A grabarla Y fue sumamente emocionante Para mí De hecho Él no sabía Oye Si ahorita Tomás Se ataguaron los ojitos Un poco O sea Me imagino Es que La emoción Que debe sentir Vanessa Al cantar Con su pequeño retoño Debe ser Inespecial O sea No hay palabras ¿No? Sí Totalmente Y de hecho Cuando entré a estudio Cerraba los ojos Para concentrarme un poco Y me emocionaba Y teníamos que cortar Y que cortar Porque me emocionaba Y se me cortaba la voz Pero Bueno Aquí está Y todos en casa Estamos emocionados Hemos esperado Este día Con muchas ganas Muchas ansias Ayer lanzamos el videoclip Está en mi canal Bebo Vanessa Anes Bebo Se llama Antes Y aquí está El nuevo artista boliviano J. Narvaja Y el momento de elegir el nombre Porque ya tenían Para lanzar la canción En el videoclip Es muy importante Es muy importante el nombre artístico Sí Al principio iba a ser Narvaja Solo Narvaja Sí, pero pensamos que iba a sonar Sí, pero pensamos que iba a sonar como el nombre de un grupo Y le ponen Y le ponen bien latino Muy narvaja A tu familia A contarme un poquito ¿Qué repercusiones ha tenido el tema? Sí, le ha gustado mucho la verdad Eso me incita más a sacar más canciones Y a que me guste más la música Que mis amigos me feliciten Y todas esas cosas Para mí es muy bonito ¿Y le haces a la composición? Siempre que intento componer Termino hasta la mitad de la canción Con la guitarra y todo Y ahí la corto y me olvido Falta la parte No, bueno, pero yo Eso es con los años Y eso con los años A todos nos cuesta Cuando empezamos desde chiquitos Yo empecé también a la edad de J Y cuando arrancás Cuando empieces con las cortesas Ahí va a empezar la inspiración Claro Ya cuando empieces con eso Ahí va a empezar a querer ir para todo el mundo Claro No, pero o sea lo que pasa también También se trata También se trata de Tenés que esperar Porque se trata mucho De historias de vida Que vas a vivir Entonces Tenés 13 años Recién 12 Tenés 12 años Claro, 12 Claro, todavía no has vivido Ninguna historia Y la vida No te ha dado fuerte Pero lo bueno Es que tenés a tu papá ¿Qué le estás diciendo al pobre? Que lo van a pisar No, mentira Totalmente Claro, pero Ella lo ha escrito Cuando le ha pasado Algo fuerte Algo importante en su vida Que eras vos Entonces ahí Que escribió esta linda canción Pero tenés que tener mucha paciencia Porque aparte Tenés una voz excelente Y yo soy fanático de él Por una canción Me dice fanático ¿Cuál? 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 Él canta muy bien Una canción que se llama Mi persona favorita Lo voy escuchando en montones lugares Que la cante, que la cante Por favor, que la cante Vamos, Narvaja Por favor, por favor En realidad Lo que pasa es que Él pone esa cara porque Él Mejor decílo ¿Ya? No la toca hace muchísimo Y por lo que no me daba el tono Tuvimos que cambiar Tenemos que en esa misma canción Tuve que hacer como dos secuencias De dos notas Entonces Ahorita ya me olvido Porque son dos notas Son dos tipos de notas diferentes Porque una a veces me queda alto Otra vez es bajo Pero la sorpresa Habla de la sorpresa Que querés hacer Atención, exclusiva Exclusiva Verá, verá, verá Verá, verá Verá, verá Exclusiva, exclusiva, exclusiva Redoble de tambores Porque Narvaja ¡Vamos! ¡Nos va a contar algo! ¡Vamos, J! Estrenándose como cantante Como solista ¡Pero contalo ya! ¡Ay, se quieren! A ver, a ver Te quiero dedicar una canción a Oriana ¡Carajo! Y yo no lo sabía Pará, pará, Marquina Marquina, Marquina Déjame que hablemos un ratito Con Jota Jota, Jota Jota, Jota ¡Conmigo, Jota! ¡Lleón de chicos! ¡Lleón de chicos! ¡Lleón de chicos! Bueno, chaval Oye, analizaste Música Música de amor Música de amor Música de amor Jota, yo te explico una cosita Yo sé que vos tenés Vos tenés un papá Que es tucumano No, los tucumanos Somos así ¿Me entiendes? Claro, claro Sangre tucumana Vos tenés sangre tucumana ¿Me entiendes? Vos querés tirar ahí Marquina, marquina Pero que no sea la cosa Oriana O sea No es tan chica como vos pensás Es chica de estatura No, no es que Marquina No, ubica la película La película esta No le voy a decir Yo me la sé En la película Este Ah, no se la sabe La niñera ¿Descatando a Willy? No, la que parece niño Pero no es niña Ah, no, no, claro Ubica la película La huérfana La huérfana Ay, oye Ubica la película huérfana Igual Ahora, dependiendo Qué canción Lo va a cantar Oriana ¿Qué estabas pensando vos? ¿Qué estabas pensando vos? Se llama Se llama La mejor de todas Uuuuh Pero, ¿vos estás seguro Que lo va a cantar esta canción? Sí Y si quedas enamorada de vos ¿Te vas a esperar? Esta es capaz de esperarte ¿Eso quieres? ¿No has oído hablar De a un tal chiquito? Un chiquito Un actor Que vive en Los Ángeles No, no Ya, tú sabes que no importa Queremos escuchar a vos Eso es lo importante Que sea lo que Dios quiere Vamos Oriana, por favor Tome asiento Señoras y señores Acapella Con guitarra en mano Narvaja Ya se lanzó como artista El nuevo cantante De nuestro país Canta Para Oriana De todas Dedicada A Oriana Redondo Ay, gracias Eres todo lo que anhelo Eres el regalo Que cayó del cielo Quiero estar siempre a tu lado Hasta tus defectos Me han enamorado Y no puedo compararte Y no puedo compararte Yo no he conocido A nadie que te iguale Eres la mejor de todas Para describir Que las palabras sobran La protagonista De mi buena historia La que suena amante Si estamos a solas De que ella es feliz Y siempre está presente Y gasta su tiempo Solo en complacerme Eres algo más Que el amor De mi vida Eres el motivo De mis alegrías Cuando estoy contigo No corren las horas Porque tienes Todo lo que me enamora Eres en pocas palabras La protagonista De mi buena historia La que suena amante Si estamos a solas De que ella es feliz Y siempre está presente Y gasta su tiempo Solo en complacerme Eres algo más Que el amor De mi vida Eres el motivo De mis alegrías Cuando estoy contigo No corren las horas Porque tienes Todo lo que me enamora Eres en pocas palabras La mejor De todas Muy bella Para ti Gabriela Para ti Gracias Qué lindo canta Se me erizó la piel De cómo canta Este chico Si usted fuera Jurado calificador De factor X Y lo ve cantar Al señor Narvaja ¿Qué le diría? Lo que le espera Vanacita Cuatro años ¿Cuál sería su evolución? Yo cerrando los ojos Le diría Ahí me encanta El timbre de voz Que tiene Pero alucinante Y aparte Hace ya juegos Con la voz Que son difíciles de hacer Es muy capo Es muy capo De verdad Te felicito Grosso Capo de la vida Y acá tenemos El CD Que nos regaló De su sencillo Qué bueno Vanessa Muchísimas gracias Con su hijito Para que lo escuche Ya está en todas Las plataformas digitales Me imagino En las redes sociales Para que lo vean Muchísimas gracias A ustedes Y bueno Aprovecho Invito a todos Para que puedan Descargar Su plataforma digital Favorita Spotify Dizel I Con Claude En todos lados Antes Y Ay qué emoción Sí Yo me quedé Sin palabras Sin palabras Oriana Oriana ¿Qué tal? ¿Qué tal la canción? La dedicación? No, hermosa De verdad Yo estaba ahí Un poco despistada Escuchando Porque decía Qué sorpresa se viene Sí Una canción Para mí Qué lindo De verdad Muchas gracias Jota Narvaja Y justo me tocó Presentarlo a mí Lo dije mal A la peli Lo que pasa es que Él admira tu carisma Siempre me dijo Tu carisma Tu trabajo Entonces Me dijo Mamá ¿Será que lo podemos Preguntar a producción? Y me dijeron Por supuesto Pero no va a salir Nada Nada de ella Cuando estés Cuando estés Agarrando el Grammy En pleno discurso Te vas a acordar Para Oriana La que pronunció Más mi apellido Para vos Que pronunciaste Más mi apellido Este es Narvaja Este es grave Para vos Dime apellido Narvaja Narvaja Dime apellido Narvaja ¿Sabes algo chistoso Que pasaba Cuando José Luis Tenía dos, tres añitos Él creía Que todos sus amigos Todos los papás De sus amigos Eran músicos Entonces la pregunta Siempre les hacía Oye ¿Y vos Este ¿Y qué grupo Canta tu papá? Y todos Y los amigos Le decían Mi papá no canta Y él No canta O sea Como que era Súper Súper Él creía Que todos los papás Eran músicos Claro Igual que Niki Igual que Niki Recién está descubriendo Que no todos Trabajan en tele Los papás Están en tele Claro Claro Es así Pero de mi parte Millones de bendiciones Estamos arrancando El año 2018 Y bueno Tener a los papás Que tenés Súper bendecido Una familia artística Y bueno Tenés las puertas De Red 1 Y por supuesto De Bigote Para cuando quieras Presentar tu material Aquí vamos a estar Los Bigotones Apoyándote Y un fuerte aplauso Por favor Un fuerte aplauso Un fuerte aplauso Y lo último gusto Aprovechar para que Me sigan por Instagram Por Twitter Y por Snapchat Como Jotan Arba Ahí a todos A todas las Todas las fans Todas las fans Así que ya tiene Fans Pace Tiene todo ya Sí Porque esa es la idea Que sea solista Pero también Porque también Me imagino que va A aportar en el grupo En póker En alguna presentación Yo lo que quiero Es que él supere todo Lo que nosotros Como padre hemos hecho Entonces yo A los 12 años Todavía me moría De vergüenza Para cantar frente a público Él nos ha superado De lejos Recién yo en adulta He perdido el miedo escénico Y por ejemplo Ahora que hemos empezado Con la gira de medios Yo que no te olvides de esto Que no te olvides Que no sé qué Mamá tranquila O sea Tranquila Nervoso soy yo ¿Qué que dije? Él está súper pancho Súper tranquilo Como que vino al mundo Para esto Artista Artista de primer nivel Artistas favoritos de Jota ¿Cuáles son tus artistas favoritos? Abraham Mateo Abraham Mateo Bruno Mars Bruno Mars Me encanta Como juega con su voz Y Michael Jackson Michael Jackson La tiene clara O sea Tiene tarde Súper gato Mi papá Dice No Michael Jackson Michael Jackson Yo dije Yo iba a decir Bad Bunny Maluma Maluma Eso Mira Hácelo entender A este chiquito Yo entendí Hace tiempo Maluma Música Es que Bruno Mars Abraham Mateo Ellos quedan En la historia De la música Los otros pasan Ya entendí Bad Bunny Se queda aquí Así está Bad Bunny Así pasando Está pasando Abraham Mateo Y ahí Cuando está aquí Abraham Mateo Aquí se queda Bad Bunny Entonces Lo has dicho A nivel nacional O sea José Luis No va a sacar Nunca un trap Gracias a Dios Ni convenciéndote Ni por un Playstation 4 Podemos un trapcito Ya pues Así sigue Una diez polera De la suya Negociante Ezequiel Y que Como un artista De artista De artista Que consejo Le darías Yo no puedo darle Ningún consejo Después de que Tiene dos padres Excepcionales Que son muy buenos Aparte Tu papá y tu mamá La verdad Que son artistas Que yo admiro muchísimo Pero realmente A mi me gusta muchísimo Tu tono de voz Yo ya te diría Ya mismo Ya mismo te diría Que Arranqué Si ya empezó Clase de piano Si Ha pasado seis meses Hace mucho No le gustó Y se pasó a batería No es que era muy chico Y quizás ahora Ahora Yo me arrepiento en la vida De no haber aprendido A tocar bien el piano Recién ahora estoy pasando clase Y me cuesta mucho Que sos chico Aprender Porque te va a ayudar muchísimo Para la composición Estoy viendo con mi tecladista Ahora Con Moe Se está quedando un par de días En mi casa Porque lo necesita Moe para componer Exacto Y ahora yo necesito Moe para componer Entonces si vos aprendes clase Teclado ya Vas a componer Pero de una manera tremenda Yo cuando lo tengo Moe Son otras cosas Y por supuesto Andá a la gira Cuando vayas a la gira Así es todo Es que no Tu mamá Fuera Claro Oye Oye ¿Qué te pasa? No Escuché Gracias 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 A J Narvaje Espero que vuelvan muy pronto Y ya saben A reproducir el video Que ya están todas las plataformas digitales La canción también Que está muy buena Así que muy pronto Vamos a tener novedades De J Y Una cosita más Una cosita más La próxima semana En los recomendados de Ezequiel Bazán Va a estar de nuevo El video de Vanessa Áñez Junto con J Narvaja Así que espérenlo La semana que viene Va a estar en el recomendado De Ezequiel Bazán Por supuesto Para que vean Detalladamente el video Y para que escuchen bien la letra Y muchísimas gracias 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 Bigote Lo queremos Gracias Gracias ¡Chau! 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 Bananasanas Adelante Oye, Bárbaro Me encanta Jota Narvaja Vanesita Áñez Cuánta destreza Y cuánta habilidad Tiene Jota Narvaja De verdad parece que Que se vino con todas las pilas Que desayunó Como un superhéroe Y te cuento Y te cuento Eli Para todos los bigotones Que ahora pueden desayunar Con sus superhéroes favoritos Y mirá Vienen con unos Superhéroes Que están alucinantes Por ejemplo ¡Oye, Spiderman! ¡Spiderman! ¡Miren! ¡Qué bueno! Están geniales ¿Quién tiene una araña? Una araña Te pongo una arañita Aquí Ahí está Oye, qué bellos Mirá los atuajes Buenísimos Y es que son cereales Cris Porque Cris Es un producto más Del grupo Venado Hoy tenemos aquí Mirá hoy Te invito ¡Uy, qué delicioso! Y hoy lunes Arrancando la semana Le damos la bienvenida ¡Uh! Cereales Cris 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 Damos la bienvenida Cris Cómo se los extrañaba Cris Los mejores cereales Del mundo No saben cómo Niki me pide Todas las mañanas Los cereales Cris Y sus amiguitos Ya tienen esos tattoos Y ellas también También quieren los tatuajes Mire, ya tengo el tattoo de Spiderman Están muy buenos los tatuajes Me encantan Están muy buenos Ya lo sabes Cereales Cris Bienvenidos a Bigote Nosotros debemos Separarnos por unos instantes Vamos a la pausa Y al retornar Tenemos más sorpresitas Y regresamos con más ¡Bigote!